muy buenas noticias para la comunidad móvil de fútbol ya que en los últimos días se dio a conocer la noticia en que uno de los títulos de fútbol más prometedores para este 2023 en este caso estamos hablando de vía pro fútbol el cual nuevamente hace su reaparición de manera oficial luego de estar ausente y hoy por supuesto estaremos hablando acerca de sus primeras impresiones en torno a su regreso así que bueno luego de esto comenzamos antes de pasar al tema quiero comentarles algo muy importante y es que la actual temporada está muy cerca de llegar a su recta final por lo que son las últimas oportunidades para hacerte de la camiseta de tu equipo o selección favorita es por eso que quiero recomendarte la store de 7fútbol.net quien es el patrocinador oficial del canal por supuesto que encuentras lo más reciente en cuanto a indumentarias de fútbol en particular esta ocasión estamos viendo al del real madrid de local junto a un accesorio deportivo bastante interesante en dicha store oficial puedes consultar las ofertas temporales y vigentes que tienen para ti incluso a estas alturas ya se hacen presentes algunos diseños de la próxima campaña 2024 así que bueno lo mejor en camisetas sin duda en 7fútbol ahora si entrando al tema de vía pro fútbol hace su presentación con detalles bastante interesantes y algunas sorpresas como por ejemplo el anuncio de la firma de su más reciente asociación con la liga de fútbol de españa es decir que gracias a esto los clubes españoles de tan importante liga ahora hacen presencia en esta entrega de forma oficial en todos los sentidos eso no quiere decir que no estén presentes también otras ligas fundamentales principalmente de europa aunque como bien comentaba en este caso dicha liga se convierte en la cara principal otro elemento importante que nos presenta este título tiene que ver con el tema de los jugadores ya que también presumen en que están avalados por la fif pro misma institución que le da fe para que los jugadores puedan estar presentes con sus características oficiales tanto en tema de apariencia sus respectivas fotos en las cartas y desde luego la similitud de cada uno a como lo son en la vida real lo que ha generado debate es su similitud al fifa en muchos sentidos aunque se distingue y hace la diferencia con algunas funciones muy pero que muy resaltantes estamos hablando de que nos presenta características algo superiores al promedio y eso que todavía no es un proyecto final como tal sino uno que está en constante progreso previo a salir a nivel mundial ni que decir en cuanto a la variedad de sus apartados de juego prácticamente hay de todo tanto para competir ante usuarios de todo el mundo así como para medirte con la propia inteligencia artificial en los últimos meses hemos sido testigos en cómo nuevos proyectos y propuestas de fútbol se han estado presentando con el fin de presentarnos algo distinto a entregas populares de fútbol se agradece que más propuestas se acerquen a competir porque pues al final esto hace que se esfuercen más en mejorar y dar calidad y este es el claro ejemplo en cómo un proyecto en constante avance puede ir logrando cosas importantes esperemos que no sea del montón y realmente logre dar luz verde próximamente pero bueno ustedes díganme qué opinan acerca de este nuevo vía pro fútbol los estaré leyendo en los comentarios recuerden seguir al tanto estando suscritos teniendo activada la campanita de notificaciones sin más nos estaremos viendo el próximo vídeo gracias 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 por ver el video.